Bueno, la verdad que lo ideal sería que la plantilla estuviera cerrada, pero bueno, tampoco creo que sea un problema. Estamos los que estamos. El otro día tuvimos una buena piedra de toque, que tuvimos buenas sensaciones. El equipo estuvo bastante bien. Lo que pasa es que jugar con uno menos durante ese entrenamiento, pues la verdad que no nos benefició. Pero bueno, las sensaciones fueron buenas y como te he dicho, nosotros estamos por encima de todo eso. La situación es la que es, nosotros la respetamos. El club estará trabajando para ello y para atraer los jugadores que ellos crean y cerrar la plantilla. La verdad que con mucha confianza. Como bien dices, el año pasado me costó. Las circunstancias eran las que eran, pero bueno, no es excusa tampoco. Este año me he propuesto empezar de cero, con la máxima confianza y dar mi mejor versión. Y la verdad que, como te he dicho, estoy trabajando para ofrecer mi mejor versión al club y a los aficionados. Bueno, pues espero que sea bueno. Nosotros no vamos a salir del guión del año pasado, que era el ir partido a partido. Porque bueno, creo que si miran más allá, pues tendríamos un error, tendríamos un problema. Como te he dicho, estamos con la máxima ilusión de empezar bien, de no descolgarnos y de sumar todos los puntos posibles. Y la verdad que el trabajo está siendo muy bueno. Y la verdad que, como te he dicho antes, el partido el otro día, la verdad que nos da bastante confianza. Porque creo que la imagen fue bastante buena. Sí, pero bueno, eso es el motor del equipo. Como bien has dicho, hay gente muy polivalente que puede jugar en diferentes posiciones. Pero bueno, yo creo que eso hay que ponerlo al servicio del equipo, sacar todo lo mejor de nosotros para ofrecerse al equipo y que todo esto vaya bien. Bueno, yo creo que es un rival que a todos nos gusta jugar esos partidos porque es un equipo recién descendido, que tiene mucho nombre, con muchos muy buenos jugadores. Y la verdad que muy ilusionado por dar una buena imagen delante de nuestra afición y ante un gran rival. Como te he dicho, tiene grandes jugadores y la verdad que vamos a tener que estar muy juntos y muy compenetrados para poder sacar el partido. Bueno, pero nosotros estamos por encima de todo eso. La gente que vendrá, pues supongo que vendrá a estar con el equipo y también va a depender de nosotros el meterlos. Y que la gente que venga más afluencia, pues viendo la garra del equipo, las ganas que le va a poner y poquito a poco ya verás como la gente se va a ir enganchando. José. Yo me decía Sumo, no sé si era una motivación, si era que te jugabas mucho esta temporada después de todos los tonos que tuviste en la anterior, pero se te vio muy fuerte en el comienzo de la pretemporada con muchas ganas, con mucha motivación. ¿Has hecho un plan específico del verano porque querías llegar bien o...? Sí, la verdad que, bueno, el plan específico, la verdad que nos lo ponen los visios a todo el mundo. La verdad que yo, pues como te he dicho, me propuse pues llegar con muchas ganas, con mucha fuerza, pues para poder dar lo mejor de mí, ya que el año pasado, pues bueno, no pude ofrecer mi mejor versión por diferentes circunstancias. Y, como te he dicho, pues yo sigo trabajando para dar lo mejor de mí. ¿El rayo a priori, si no es el rival más potente, uno de los más potentes, los nombres que tiene, la delantera que tiene, el presupuesto que tiene? ¿Puede ser un examen, una tierra de toques para ayudar a la respuesta? Sí, claro, es un gran equipo. Y, como te he dicho, es el mejor inicio que podíamos tener, yo creo, para ver el, pues como tú bien dices, una pedra de toque y poder dar lo mejor de nosotros. Va a ser un rival muy complicado porque, como tú bien dices, tiene muchos nombres, pero bueno, con los nombres tampoco se ganan los partidos. Hay que correr, hay que luchar y hay que meter el balón dentro de la portería. Sí, creo que sí, es la primera vez. Bueno, tampoco es una persona que le tengo mucho cariño, pero bueno, tampoco creo que sea un partido especial para mí. Una vez llevas el, o sea, visto en la construcción de este equipo, en la temporada, en los partidos, ¿dónde crees que podés estar en el partido? Bueno, por donde los resultados nos lleven. Yo creo que acercar balas, pues bueno, no sería una, no sería un pensamiento, la verdad, que acertado. Como te he dicho, el fútbol da muchas vueltas, es muy cambiante, es como una montaña rusa y los resultados nos pondrán en un sitio o en otro. Yo creo que el trabajo está siendo muy bueno y la predisposición de la gente está siendo fantástica. Entonces, bueno, donde los resultados nos lleven, ahí nos quedaremos. ¿Tienes faltan algo que necesita Hugo Fraile para mostrar su mejor nivel? Porque hablabas antes que por diferentes circunstancias, el año pasado no pudiste crecer su mejor versión. ¿Qué es lo que necesitas o que hace falta para que de verdad se lea ese juego del futuro mundo? Hombre, sobre todo minutos y partidos, que el año pasado, pues bueno, pues no pude tener esa continuidad y espero este año tenerla porque yo creo que es el objetivo de todo jugador y donde puede llegar a demostrar su valía. También es verdad que los partidos y los minutos hay que ganárselos en los entrenamientos, pero bueno, yo voy a luchar para poder tener el máximo de minutos posibles. ¿El estilo de Toril? ¿El que beneficia entre las competencias actuales en la rueda? Bueno, son estilos parecidos. Los dos entrenadores querían la pelota. He de decir que, bueno, que a lo mejor con Toril, no sé si a lo mejor estar un poquito más pegados a la banda, con un poquito más de borde. Y eso sí que es verdad que a los extremos, a lo mejor de mis características, sí nos beneficia. Pero bueno, creo que son estilos bastante atractivos y bastante parecidos. ¿Y qué candidatos ves, claro, para estar ahí arriba? No me atrevería a decírtelo porque el año pasado hice una quillera y no hacerte ni uno. Entonces, este año tampoco no me atrevo a decirte los candidatos. No me atrevería a decírtelo porque el año pasado, no me atrevería a decírtelo porque el año pasado, no me atrevería a decírtelo.